. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me insulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La mira y se relambé. El pinta la lloró. Esa cintura falta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Vamos a mirar, me dejó. No se va a sentir cuando un lugar llegué yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por cuanto se ve bien, pero de frente mejor. Si hay un par de copas que más. El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Cuando me vendes antes que eran trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que te se apaga. Está llamando mi atención para el que quiera que le haga. DJ Tito Jones. DJ Tito Jones. Previstos. Respondido por Marie Arias. Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé El pinto al labio rojo Esa sutura falta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recuerdo Vamos a mirarme de dos Se va a su tiempo en un lugar, ya le yo Yo estaba coronando desde que era menor Por cuanto se va bien, pero de frente, mejor Si hay un par de copas, toma El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el pinto Yo di una vuelta por el barrio con la trinco Ellos cuando me ven de frente quedan trinco DJ Tito Jones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.